Muchísimas gracias, efectivamente estamos a ras de cancha, ha ganado seis a tres el Vasco de Gama, el Vasco de Gama en su primera presentación aquí con el Club Alianza Las Salinas. Diego Liza, buenas tardes, ¿Qué tal? Coméntanos qué pasó el día de hoy con el equipo, no nos esperaban este resultado. Sí, bueno, creo que estuvimos mal en en defensa, creo yo, mucho mucho desorden abajo, creo que no marcábamos al hombre y bueno, creo que eso fue por lo que nos metieron creo los seis goles, ¿No? ¿Qué pasó para el caso de la expulsión? No, bueno, creo que el árbitro exageró, creo que era por una tarjeta María, acá le sacan una tarjeta María y ahora para que lo voten y no compensó al árbitro, pero bueno, son cosas del fútbol y a seguir mejorando y entrenando, ¿No? Muchas gracias. Diego Liza, jugador del Club Alianza Las Salinas, autor del penal a favor del equipo de Las Salinas, que abrió el marcador precisamente para ellos. Tres goles anotó Alianza Las Salinas. Se están reuniendo todo el plantel del Club Vasco de Gama de Chancay. Vamos a ver si vamos a escuchar parte de lo que vienen conversando acá con el entrenador. un grupo humilde, un grupo que se sacrifica bastante, pero no podemos, un equipo de vencer, la salina tiene tradición, un equipo que sabe levantar resultados y no podemos dar por vencido o por muerto. Este es el resultado que nos sirve de experiencia, que el otro partido es mucho más importante. Cada partido, como digo, es una final. Así que profesor Davis, suponemos muy contento, buenas tardes, con este resultado y el primer partido. No, gracias a ustedes, Radio Liza, por apoyar siempre, ¿No? Contento o no, porque ha habido mucha falencia, muchos errores que no debemos cometer en los partidos con equipo que es un rival clásico, las salinas tienen cualquier equipo y no podemos ser soberbios, como le digo a mis jugadores, ¿No? La humildad es grande para todos, ¿No? Pero estoy contento así porque se ha hecho todo lo que hemos planteado durante la semana, en los entrenamientos, y no pensaba meterle este score, ¿No? Yo pensaba que vamos a estar peleando 2-1 o 3-2, pero no, no ha agultado. En todo caso, a seguir trabajando, porque si viene el partido con Torreblanca Junior. Sí, un gran rival, un gran rival, y esperemos que haya un lindo fútbol. Los dos equipos jugamos un fútbol lindo y esperemos que haya un buen partido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, profesor Davis. Dulanto, Zavala, un ratito vamos a conversar. Buenas tardes, ¿Qué tal? Por favor, coméntanos el partido y los goles. Este, nada, muy feliz, ¿No? Muy feliz por el triunfo. Esto recién empieza y, bueno, a seguir entrenando, ¿No? A seguir trabajando con el equipo y, nada, muy feliz, muy feliz por el triunfo, bueno. Claro, ¿A quién le dedicas estos goles? Este gole dedico a mi hijo, el segundo a mi esposa, y el tercero a toda mi familia. ¿Y qué tal? Coméntanos, ¿Cómo ha sido la preparación para este campeonato? Venimos ya haciendo, este, pretemporadas hace, hace dos meses, y, nada, bien, bien, bien concentrados, ¿No? Para, para el campeonato. Nos falta bastante, pero bueno, a seguir dándole más, pues. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias al jugador Zavala, camiseta número diez del club vasco de gama de Chancay. Vamos a ver si podemos hacer entrevistas, o más entrevistas a jugadores del club vasco de gama, pero comentarles también de que, en el caso de la Alianza de las Salinas, han expulsado a Rondón, a otro jugador que estaba en banca, y al entrenador, el profesor Amaral. Es una transmisión desde el estadio de Chancay. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal? Coméntanos, por favor, este partido, ¿Qué te ha parecido el triunfo? Todavía no hemos ganado nada. Recién es el primer partido, y nos falta mucho más. Ahorita recién estamos comenzando, y hemos dado de todo, pero todavía falta varios partidos. Como dicen todos, todavía no es la final, falta muchos partidos. Para nosotros todos los partidos es la final, y tenemos que darle todo y salir adelante. Y, George, Jorge Martínez. Muchísimas gracias. Jugador Martínez, ¿Qué tal? Jesús Pérez, ¿Qué tal? Buenas tardes, coméntanos, por el partido, y los goles que has podido anotar. Nada, no, los goles dedicados para Dios y para mi madre, ¿No? Ahí, metiéndole siempre a los entrenamientos duros, a las personas que me están apoyando acá en este equipo nuevo, y nada, ¿No? Voy a demostrar, y no tengo nada más que hablar, gracias, y a toda la gente de Chancay agradecida por recibirme bien, siempre, y nada, no tengo que agradecer, voy a seguir demostrando en el campo, y nada más, todo con calma. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir acá entonces con algunas notas, con el plantel del club vasco de gama de Chancay. Fabio Paz, muy buenas tardes, ¿Qué tal? Coméntanos, por favor, ¿Qué te ha parecido este primer partido? Mira, pues, este, creo que desde los entrenamientos se aprende todo, ¿No? Este, hemos hecho una, una aprieta de por ahí, y se viene reflejando todo eso en el campo. No, no, no. Y estás en el campo, ¿No? Claro, claro, coméntanos, este, se esperaban así un resultado tan abultado, a favor de ustedes. No, no, nosotros pensamos solamente hacer las cosas bien, si hiciera resultado así, gracias a Dios, pero nosotros pensamos en nuestra cabeza y hacer las cosas bien, nada más. Claro. Coméntanos sobre los preparativos y el entrenamiento para llegar a esta, a este campeonato. No, sí, fueron muy buenos, y eso se ve reflejado en el campo, ¿No? Claro. Pero, la próxima semana juegan con Torreblanca Junior, ¿Qué, qué piensas al respecto? Nada, que es un equipo fuerte, no, no se desmerece a nadie, ¿No? Y va a ser un buen, un buen espectáculo, creo yo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, jugador Fabio Paz, del club vasco de gama de Chancay, camiseta número catorce, entonces, de esta manera, le hemos llevado a ustedes la transmisión de los encuentros, cuatro partidos jugados el día de hoy, aquí en el estadio de Chancay, en el estadio Rómulo Chau Cisneros de Chancay, tendrá la programación para la próxima semana, estamos acá con don Ángel Burgos, técnica deportiva de la liga distrital de fútbol de Chancay, organizadores de este campeonato que precisamente este fin de semana está comenzando en nuestro histórico distrito de Chancay, la el sábado de jugar la serie A, ¿No? Sí. Buenas tardes, dos mil uno a primera hora juega con las salinas, diez de la mañana, a las doce del día juega Espora Sobicén, no, perdón, Real Sobicén contra Peñarol, a las dos de la tarde, Torre Blanca Junior versus Vasco, y a las cuatro de la tarde, Aurora Chancayio versus el este Santa Rosa. El día domingo, a las doce del día, Juventud Torre Blanca versus Espor Rosario, a las dos de la tarde, Alfonso Ugarte versus Laure, y a las cuatro de la tarde, debuta en el campeonato norte Peralvillo versus el Espor Chancay. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. La programación, entonces, que ustedes ya han conocido para la fecha dos de la primera división del distrito de Chancay. Queremos comentarles que ya no hay público en nuestro escenario, ya la tribuna está completamente vacía. Estamos a la espera del arquero Canevaro para poder entrevistarlo un ratito, ya antes de terminar con esta cobertura, y también vamos con los resultados de las de los dos días de competencias aquí en el estadio Romulo Chocisneros de Chancay, por el grupo A y el grupo B, que se ha cumplido precisamente el sábado veintidós y domingo veintitrés de febrero del dos mil veinte con el arbitraje de Guaral. La Copar es la que está a cargo de los partidos en cuanto al arbitraje para este año dos mil veinte en la primera división del distrito de Chancay. Por supuesto que los invitamos a escuchar el programa Lier Deporte, de lunes a viernes, de lunes a viernes de siete a ocho de la noche desde los estudios de Radio Lier de Chancay, a través de los noventa punto uno, y a través de nuestra página web Lier Chancay punto com. Vemos que se retira ya el señor José Baca, delegado del club Alianza La Salina, por supuesto que bastante preocupados por este eh resultado. Canemaro, muy buenas tardes, ¿qué tal? Coméntanos por favor este primer partido que ha sostenido hoy. Buenas tardes, buenas tardes Gina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Coméntanos por favor qué te ha parecido esta primera presentación que han tenido con el club. Bueno, bueno, ante todo, muy buenas tardes, de verdad que me me parece muy bien el tema deportivo, el tema futbolístico, estamos en perfectas condiciones adelante y hay que corregir algunas cosas, ¿no? Última hora hay que corregir algunas cosas por el por el tema de la salida, los errores puntuales, pero Dios quiera que se corrijan en la semana. Claro, bueno, ¿qué tal? La próxima fecha es con Torreblanca Junior para el caso Vasco de Gama. Sí, pues justamente como venía diciendo a sus colegas, hay que seguir remando, esto es un campeonato, como se dice, ¿no? Cada partido es una final porque si no, no se llega al objetivo y la gente quiere eso, pues. Tenemos que luchar, tenemos que luchar para el objetivo e ir jugando cada partido con una final. ¿Cómo se dio tu pase aquí al Club Vasco de Gama? Bueno, esas cosas fueron muy complicadas al principio, conversamos, después volvimos a conversar y bueno, renunció Círculo Pampa Libre para esto y bueno, se dieron las cosas con el Vasco de nuevo, pues sí, terminamos, concluimos un tema y pudimos estar acá apoyando. Como siempre, tengo todas las ganas de poder llegar a la provincial de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias Gina, saludos. Muchísimas gracias. El arquero Canevaro del Club Vasco de Gama de Chancay, que hoy ha vencido tres a dos al Club Alianza La Salina. Saludos para el Vasco de Gama, viendo desde Chile, Elisa Sosa. Entonces, estos encuentros que se han desarrollado aquí en el Estadio Romulo Chocineros de Chancay. Ahora sí, vamos con los resultados, ¿no? De ayer y hoy, aquí en el Estadio de Chancay. Te escuchamos, Rosa. Claro, el resultado del día sábado, el enfrentamiento entre Torre Blanca y Municipal, pues la victoria se la llevó Torre Blanca anotando 1 a 0 frente a Municipal. En el enfrentamiento entre Defensor Laure Sur, pues le dio una goleada de 12 a 0 al Sport Chancay. El Alfonso Ugarte quedó victorioso con 4 a 0 frente a Virgen del Rosario. El día de hoy, el Sport Santa Rosa, pues superó 2 a 1 a Torre Blanca Junior. En el Aurora Chancayó versus Real Azobicent, el Aurora Chancayó quedó 0. El Real Azobicent 1, mientras que Peñarol también quedó 0 frente a Juventud 2001 de Chancayó, quien anotó un gol. En el enfrentamiento entre Vasco de Gama superó 6 a 0 versus 6 a 3, perdón, a la Alianza Salinas. Este es entonces lo que correspondía a los resultados de los partidos jugados ayer y hoy aquí por la primera fecha de la primera división del distrito de Chancay. Terminamos esta transmisión reiterándoles nuestro agradecimiento por ver nuestras transmisiones, por seguir todas nuestras publicaciones, no solamente en redes sociales, sino a través de nuestra página web y a través de la radio. Vamos a terminar esta transmisión nuevamente desde el estadio de Chancay. Antes vamos con el tesorero de la liga para preguntarle respecto a la recaudación y a la cantidad de asistentes. En el caso del jugador del Club Peñarol, que fue trasladado al hospital de Chancay, va a ser operado en máximo tres días, según ha indicado su familiar, que ha llegado precisamente acá hasta el estadio para poder solicitar apoyo económico a la liga de fútbol de Chancay. Ha conversado incluso con el señor Germán Valdivieso, presidente de la liga, y al parecer se estaría concretando ese apoyo. Vamos entonces con el tesorero de la liga de fútbol de Chancay para poder conocer cuánto ha sido la cantidad de espectadores que han llegado el día de hoy aquí al estadio de Chancay. Muy buenas tardes, Quique. 726 espectadores. Hace un total de 5.082 soles. ¿5.082 soles? Muchísimas gracias. Entonces, más de 700 espectadores el día de hoy nos reporta el tesorero de la liga de fútbol de Chancay. Vamos a ver si podemos conversar con el presidente de la liga respecto a este problema que se ha presentado con un jugador del club Peñarol que precisamente ha resultado lesionado. ¿Qué tal? Señor Coco, muy buenas tardes. ¿Cómo ha quedado el caso del jugador de Peñarol? Chico Aldo. Hemos conversado con los familiares. Sí, creo que está jugando también en tercera o segunda. Es este clavícula. Lo van a operar posiblemente el día miércoles. Nos han llevado la receta y ya fueron los dirigentes de Peñarol para conversar con la familia y ver lo más pronto que se pueden conseguir los clavos. ¿Aldair Espinosa? Aldair Espinosa. Sí, creo que estaban con 15, 16 años de chico. ¿Es menor de edad todavía? Es menor de edad, sí. En el campo es una muy buena talla, ¿no? Pero son cosas que pasan en el fútbol. Ya menos mal que se lo llevó el apoyo gracias a Serenazgo, el apoyo hacia el hospital, ha venido los familiares, nos han entregado la receta y ahí donde hemos visto el diagnóstico de esclavícula. ¿Lo van a operar acá en el hospital de Chancay? Sí, acá debe ser la operación el día miércoles. Sí, menos mal que está confirmado. No, justo hoy una traumatóloga la ha visto. A lo mejor puede ser pelotos turgíos, el otro cuenta, son los que mayormente ven en este caso de emergencia. ¿Cuál sería el apoyo en la liga de fútbol? Nosotros tenemos un fondo, es un fondo por mucho acuerdo. Y justo hoy a mañana van ahí a ir para coordinar para dar el dinero correspondiente y ver, tratar de conversar con el licenciado cuando comienzan las terapias. Hay que tener terapia porque es una zona bien complicada. Pero por lo menos, tanto dialogando con el equipo, nosotros mismos, el chico tiene que entrar a lo que es la operación, la terapia y no se va a dejar en nada. Por lo menos nosotros siempre hacemos la prevención. Y tratando también de menor edad, hay un chico que tiene muy buen futuro, pero son cosas que pasan en el deporte. Claro, pero ya no juega en este campeonato. No, ya no. Ya no, ya. Claro, y creo que ese problema, un chico más al choque, una mala caída, ¿no? Yo pensaba que era una, este, por lo menos un pequeño golpe, pero no, me confirmó la señorita quinesióloga que era así, que era una factura. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Declaración. Entonces, el presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Chancay, al terminar esta transmisión desde el estadio Romulo Chau Cisneros de Chancay, en la primera fecha del campeonato de fútbol de la primera división de nuestro distrito. Ahora sí, finalizamos esta transmisión saludando a nuestro amigo Juan Carlos La Rosa en Alemania, que ha estado viendo esta transmisión. Muchísimas gracias por su preferencia. Continúe con nuestra programación. Adelante, adelante, estudios. Gracias.